Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca sufrir, y nunca sufrir El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos Hombre, también empachurrar Mira, allá atrás la de Blanco Así como atigrada la falda O qué es lo que trae Híjole, dice No, nada más así Y ya no alcanzó Se ya la arrabasó A ver, fuerte el aplauso A los hombres, fuerte el aplauso Que sean felices, se respeten todo el tiempo Y que te hagan, sí, ¿verdad? Que tengan muchos hijos Pues les deseo mucha felicidad Que se respeten Y confianza sobre todo Y que estén muy felices Dígale a los novios lo que se sufre Uy, ahorita ni modo que se echen para atrás Dígale lo que se sufre después de 10 años de casada Pues no, 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 no sobre tanto ¡Cálmate, dice una amiga mía! Felices y que Dios los bendiga Andele, le ponen el aplauso para los novios Se quieren mucho Que se respeten El uno para el otro Hay altas y bajas Pero hay que sobrellevarnos Les deseo lo más hermoso Que se quieran, que se respeten Y que vivan felices para siempre ¿Rodolfo algo que no quieras decir? No, pues nada El chavo No, pues nada A los novios, novios, novios No, ¿por qué pasamos felices una noche? Oye, qué barbaro No, no, sí Si jujamos mis zapatillas No, no, sí No, no, sí Para mí eres una princesa El amor de mi vida eres tú Eres tú lo de mis sueños Quiero ser tu príncipe así Que se digan 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 Al campo la viena La viena Al campo Lo de mis compañeros El margen Lo de mis Todo A Internet La viena Que se digan ¿Qué es lo bueno? Y yo ¿Cómo te la viena? Es unи Entre Dark Música ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Vamos, vete! ¡Dice Dios! ¡Dice Dios! ¡Besón! ¡Besón! ¡Embresa a la novia, ahora sí! ¡Besón! ¡Besón! ¡Besón!